Y comenzamos hablando de la sorpresa que tuvo esta mañana personal de OCA cuando se realizó un allanamiento allí en el local de calle Mendoza al 3300 y esto se dio en el marco de una investigación por presuntas irregularidades con los aportes sindicales del gremio Camioneros. Un operativo que tuvo por objetivo secuestrar material probatorio para la causa. Se trataría de una causa que investiga presuntas irregularidades en los aportes sindicales del gremio de camioneros. El allanamiento a la sede central de OCA a cargo de personal de la agencia de investigación criminal provocó sorpresa entre los empleados de la firma. Hasta el momento no tenemos ninguna información de lo que se trata ni por qué motivo están haciendo este allanamiento. Pero sinceramente no tenemos ninguna información hasta el momento. ¿Estabas en el momento que ingresó la policía? No, no. Llegué al rato y ya no nos dejaron ingresar a la sucursal. Todo se está desarrollando con tranquilidad, ¿no? Lo que vemos sí, porque los compañeros lo vemos ahí encerrado a la mayoría de acá adelante. Así que hasta el momento no tenemos información. Ni bien sepamos, vamos a ver qué es lo que... ¿Algo entre gremios podría ser la causa? Y sinceramente no te lo sabría decir. Hay algo, pero no... Sinceramente no sabría decirte si es el motivo ese o no. Bueno, ¿cuántos son los compañeros tuyos que están demorados? Y a simple vista son unos 20 que se ven, si no más. Y como ves que están todos encerrados, tanto protocolo que se habla, y están todos cerrados, agrupados en un lugarcito que se lo había amontonado. ¿Cuántos son en total los empleados? En este sector somos unos 50, 50 algo acá. Después tenemos la sucursal en recreo. ¿Nunca habían vivido algo así? No, de los 20 años que yo estoy acá, nunca. No, no, nunca, nunca. Y el allanamiento fue tramitado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Arturo Aydar y Sebastián Seifert, y tuvo como objetivo el secuestro de material probatorio para la causa que trata de establecer si existieron desvíos de fondos sindicales.